Este es uno de los temas más importantes de la odontología en el deporte. ¿Pueden los protectores bucales reducir la incidencia de la confusión? Este concepto se basa principalmente en la posición que tiene la mandíbula en relación con el cerebro. El cerebro se sitúa directamente arriba de la articulación temporomandibular, la cual está formada por la conexión entre la mandíbula y el hueso del temporal. Cuando un atleta recibe un golpe en la mandíbula, la energía del impacto puede viajar al cerebro, causando una lesión. Algunos expertos creen que un protector bucal con un adecuado grosor y un apropiado diseño incrementa el espacio en la articulación temporomandibular, y éste ayudaría a disipar la energía antes de que llegue al cerebro, preveniendo así o al menos disminuyendo su daño. Cuando se fabrica adecuadamente un protector bucal, puede éste actuar como un amortiguador, evitando que los dientes inferiores choquen violentamente con los dientes superiores cuando la mandíbula es golpeada. Cuando un protector bucal es fabricado correctamente, éste puede actuar como un amortiguador, y evita que los dientes inferiores choquen violentamente con los dientes superiores cuando la mandíbula es golpeada. ¿El protector bucal puede reducir la incidencia de la confusión? Este concepto es puramente anecdotario. Este estudio realmente hace la diferencia entre la protección, sobre todo cuando se utiliza un protector de bucales en este estudio hechos a la medida. Y como conclusión, tenemos lo siguiente. Gracias. 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 Gracias.